La leyenda del apellido Valverde es sinónimo de victorias y hazañas en el automovilismo nacional y justamente para las tres horas de Costa Rica la hegemonía de esta familia resalta. En esta edición 2019, la escudería Toyota está comandada por Emilio y su primo Bernal Valverde, quienes se encargarán de imponer respeto en la actividad que arrancará mañana a partir de las 3 de la tarde en Parque Viva La Guásima. Sí, la verdad muy emocionado, desde que nací, yo creo que todas las ediciones de las 3 horas de Costa Rica las viví aquí, muchas apoyando a mi papá que él corrió la mayoría de esas ediciones y él ganó la primera edición de las 3 horas de Costa Rica en el 75. Yo gané las del 2009, pero en esa época no era un formato de 3 horas continuas, sino que eran dos hits, pero la verdad muy emocionado, muy contento de estar aquí. Emilio en conjunto con su primo Bernal Valverde correrán en el Toyota número 9. Y tanto Milo como su equipo y su primo pretenden aplicar todos los consejos que hombres como su padre le han dado a lo largo de su carrera. Básicamente es un consejo, nada más llegar a la meta. O sea, es una carrera muy larga que cualquier cosa puede pasar y con solo terminar ya uno va a tener un buen resultado. Pero principalmente es un trabajo de equipo, o sea, la preparación previa yo creo que es lo más importante. De la parte mecánica y técnica de una carrera tan desgastante como las 3 horas de Costa Rica, Valverde es claro en que la concentración y el hecho de llegar a la meta tras un largo recorrido será su objetivo fundamental. No solo es el motor, no solo son los frenos, es la caja, el diferencial, inclusive hasta el piso del carro, la suspensión, no usar mucho todo el ancho de la pista, los bordes tienen los pianos que llamamos, pero es como un serrucho. Entonces todo eso le mete vibración al carro, cuidar la barra de transmisión, o sea, son muchísimos los aspectos que hay que cuidar, pero a la vez uno no puede cuidar demasiado porque tiene que mantener un ritmo fuerte de carrera para poder mantener las posiciones que uno busca. Entonces al final es un complemento de las dos cosas. Las 3 horas de Costa Rica regresan a su formato original luego desde 1995 de no realizarse.